Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero y su amigo Mario Guevara. Como siempre, dándoles noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy. Tiene que ver con una de esas historias frecuentes que, por lo general, uno se da cuenta hasta... Sobre todo los padres se dan cuenta hasta de última instancia. Fíjense que ayer, aquí en el condado de Winnett, en Georgia, compareció en corte un hombre, se llama Fermín, él es de origen salvadoreño. Fíjense que este hombre, en el 2020, especialmente en febrero de 2020, para ser específico, este hombre fue arrestado. Fue arrestado por abuso sexual infantil. La policía llegó a la casa del tipo y lo arrestaron. Y este individuo fue a juicio y lo condenaron a 15 años de cárcel. Saben que en un principio, ¿verdad? Él lo habían acusado de violación, pero al final solamente lo enjuiciaron por el tema del abuso sexual infantil, que es lo que tiene que ver con manoseo, tocamiento, etc. Le cayeron 15 años a este sujeto. Fíjense que este individuo está preso en la cárcel y ayer compareció en corte. Él está tratando de ver si le reducen la pena, un tipo de apelación. Está tratando de ver si son más considerados con él después de los 15 años que le cayeron. Parece que no le está pasando nada bien ahí en la cárcel. Fíjense que este individuo, la niña de 11 años, le dijo a la mamá que ella tenía miedo de tener una enfermedad venérea. Y la mamá se preocupó, ¿verdad? Porque a la edad de ella no está apta todavía para andar en esas cosas. Ahí fue donde la niña le confesó que su padrastro le había estado manoseando, su padrastro le había estado tocando. Y este salvadoreño, cuando la policía lo interrogó, él dijo que aunque fuera cierto, que aunque fuera cierto, en El Salvador, le dijo el tipo, allá es válido que una niña, una menor de edad ande con un adulto. Entonces, eso fue básicamente, con eso se hundió, con eso le cayó encima la policía. Y si él tiene esa mentalidad, dijeron que es capaz de ver eso, en su abuso sí lo arrestaron. Así es que por Bocón fue a la cárcel. Pero es interesante porque siempre hemos hecho casos como estos, reportes como estos, porque mucha gente cree, cuando se habla de violaciones, mucha gente cree que va a aparecer un hombre enmascarado y va a punta de pistola. No, fíjense que la mayoría de violaciones, está comprobado, la mayoría de violaciones son cometidas por individuos cercanos a las víctimas, llámese familiares, llámese allegados como los vecinos, amigos, íntimos, maestros, líderes religiosos. Oye, no se puede confiar en nadie, cuántos curas, cuántos pastores, cuántos otros ministros han salido pedrastas, ¿no? Y así sucesivamente. Pero son personas cercanas a la víctima. Y generalmente las víctimas suelen ser menores de edad, niños o niñas, el mismo riesgo corre, que por lo general estas criaturas son intimidadas. Así como en el caso de la niña esta, ella era intimidada por Fermín. Fermín, todo indica que la tenía, pero bien amedrentada, y la niña por eso no contaba nada, hasta que se vio contra la espada y la pared y le dijo a su mamá que tenía miedo tener una enfermedad venérea. O sea, no fue así, no tenía una enfermedad venérea, pero sí se comprobó que había sido víctima de abusos sexuales. Así es que bueno, ya Fermín está pagando por sus fechorías, ahora la está pasando muy mal en la cárcel y está con la esperanza de que le reduzcan su sentencia. Dudo mucho que ocurra, eso rara vez pasa, muy rara vez se logran las apelaciones en Georgia. Pero bueno, al final de cuentas, pues es justicia, ¿no? Cuídense mucho mi gente, su amigo y su reportero Mario Guevara, ha sido mi crónica de hoy. Ahí están los pormenores, la fotito de este individuo, con todos los detalles. Compártala y pues cualquier cosa me dejan saber. Casos similares a esos ocurren casi a diario, más de lo que uno se imagina. Hasta pronto, Dios los bendiga.